muy bien este es el vídeo número 186 del curso de proyectos de software seguimos adelante vale tenemos esta vista actual para el trabajo sobre datos de tipos de vehículo ya tenemos la operación de eliminar la operación de listado tenemos las confirmaciones este texto que dice cancel lo podríamos dejar como cancelar en español listo regresemos aquí el código cómo podría ser y cancel botón text puede ser no a ver refresquemos está bien listo lo que mencionábamos al final del vídeo anterior cada vez que eliminamos qué ocurre nos pregunta qué qué queremos hacer si final sigue eliminar definitivamente el registro o cancelar la operación cuando presionamos si observamos lo que pasa aquí en network cuando presionamos en sí prácticamente aquí hay una respuesta del servidor si presionamos ok de ahorrar todo esto se llama nuevamente a la ruta vehículo tipo y se descargan el resto de archivos necesarios para que la aplicación funcione correctamente todos estos archivos se descargan otra vez lo cual significa que vamos a consumir más ancho de banda del para sobre el servidor donde esté alojada la aplicación lo cual puede significar un costo o que al poco tiempo el sitio deje de estar disponible porque se agotó el ancho de banda perfecto entonces la idea es únicamente refrescar esta esta tabla cuando se elimine el registro voy a hacer lo siguiente entonces antes un commit que diga cambio vaya qué pasó aquí escribimos acá cambio del texto del botón cancelar listo ok tan 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 ahora alguna actualización en una actualización de pailan eso no nos interesa ahorita al final del vídeo hacemos esa operación listo entonces listo entonces a ver a ver a ver a ver que hacemos cuando se elimina el registro se recarga la página cuando después de mostrar el mensaje de eliminación satisfactoria entonces escribamos aquí no quiero que se recargue la página quiero que se elimine la fila de la tabla entonces básicamente se refiere a tbl datos utilizamos el objeto data table por favor nos referimos a la tabla en sí perdón a la fila queremos encontrar el elemento tr eliminarlo y luego redibujar vamos a ver si con esto es suficiente entonces eliminaré la base de datos para que nos dé nuevamente los registros porque actualmente tenemos uno entonces basta con eliminar ese archivo app.db bueno no se puede porque la aplicación está en ejecución cancelamos listo creo que está abierta acá la cerramos en db browser for seqlite ok entonces escribamos aquí como commit intento de eliminación de eliminación de fila de una tabla data table ejecutemos nuevamente la aplicación ok se crea el archivo app.db y vayamos a la tabla vehículo tipo solamente hay un registro no sé por qué por qué no lo ah porque no se no se eliminó entonces cerremos aquí yo solamente cerré cerré el archivo ahí y detuve la aplicación perfecto ok se creó nuevamente el archivo vehículo tipo ahí están los registros entonces refresquemos esta vista nuevamente vienen los registros eliminemos cualquiera de estos digamos el camión está seguro de querer eliminar este registro respondemos que sí el registro eliminado pero no se eliminó si refrescamos la tabla desaparece desaparece pero no se eliminó de la tabla como tal no funcionó entonces algo aquí está mal busquemos en chat GPT a ver cómo nos puede ayudar cómo eliminar una fila de un objeto data tables y refrescar la vista la vista la tabla quiero decir le voy a hacer la pregunta a Gemini identificar y seleccionar la fila a eliminar necesitamos el índice my table por acá nos dará el código delete button closes entonces este table es la tabla en sí la tabla a ver hay dos maneras bueno no estos son pasos este es el botón delete sample tbody cuando se haga clic en el bot en el elemento que tiene la clase delete button que ocurra esto paso tres asegurar que data tables esté correctamente enlazado entonces intentemos este método a ver a ver a ver encuentra la fila más cercana el TR más cercano ok y este table sería este donde estaría la tabla aquí escribamos const data table y es el elemento claro que aquí sí funcionó porque data nos da este elemento diciendo data table rows intentemos de esta manera row perfecto refresquemos la vista refresquemos la vista a ver eliminemos el bus el que tiene el ID número 5 no se elimina no se quita la fila de ahí por qué será a ver entonces vayamos a las fuentes y coloquemos aquí en la línea 493 un break point eliminemos la bicicleta respondemos que sí y se queda ahí a ver a ver después de que se ejecute esa sentencia que tiene row no tiene nada este DIS ¿quién sería? será el DIS de esta hay que tener en cuenta a quién se refiere con DIS que es voy a indicarle que tengo este código quiero darle un poquito ahí hasta aquí iría hasta aquí luego que debería modificar o cambiar mientras tanto hago el examen aquí este DIS hasta este punto quizás ese DIS sea de esta función entonces dejemos como una expresión de este tipo una expresión lambda una función de flecha a ver si funciona de esa manera digámosle que continúe no la elimina no la elimina de la fila pero sí de la base de datos metemos a network eliminemos motocicleta deportiva veamos que tiene row es esa fila parece que ahora sí porque ya la está sombreando observemos lo que pasa aquí en el depurador digamos de que continúe ahora sí voy a quitar ese punto eliminemos por ejemplo camioneta y desaparece era hacer esa operación que respondió chat GPT por curiosidad es el es el a ver por acá debe estar definido es el de donde hicimos click sobre esa fila sobre ese es el DIS para el contexto del botón sobre el que se hizo click listo queda resuelto listo de ese modo eliminación de la o sea que de la otra manera también podría funcionar la primera que probamos eliminación de la fila sobre la que se eliminó un registro listo entonces subamos esos cambios al repositorio remoto ok y dejamos hasta este punto punto